Sebastián, Sebastián va con César de Quindío Anturero, ¿listo? Te voy a hacer un chequecito en cámaras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno y diez. Entonces Sebastián, ¿cuál es la idea? Vamos a empezar a caminar fuerte, si te digo correr, corre. ¿Listo Sebastián? Vamos a caminar fuerte, un, dos, tres, vamos. Vamos, muy bien, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, corre, ¿listo? Pues ya el pecho de la cuesta que es atrás. ¿Listos Sebastián? ¿Listo papá? ¿Hay un dedito? ¿Listo papá? Vamos a sacar la caminata de acá. Vamos a sacar la caminata. ¿Qué estás haciendo? ¿Listo? No, no, no. No, no, mira eso de agitados. No, 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 no. Amado, si la cogemos pa' los 4.2, le ganarás mi sopa que ella va a pasar. ¿Listo? ¡Mamá la volumileta! ¡Eso, linda! Pues aletea para explorar todo esto ¡Eso! 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 ¡Ah, que puta! ¡Uuu! ¡Eso! 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 Pasamos avanzo, la cara a la que viva donde pasamos Vamos a llegar al curso Sebastián, vamos a levantar las piernas Hola, ¿están buenos? ¿Qué tal? Una nota, ¿cierto? Sí, señor.